La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Las mines en el pelo y rosas en la cara Ay, a Rosa caminaba la flor de la caneta Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de lisura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Meludo que la lleva por la caneta Que se estremece, abrindo de sus cadenas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento le lanzaba del puente a la alameda Déjame que te cuente, viveña Ay, deja que te diga, morena, mis sentimientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que te tiene, morena, tus sentimientos Aspirándote la lisura que da la flor de canela Adornada con jazmines matizando tu hermosa Alfombra, de luego el puente que en la alameda En vivo acompasará tus pasos por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo y rosas en la cara Ay, arosa caminaba La flor de la caneta Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda 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 Abriendo sus cadenas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento le lanzaba Del puente a la alameda